Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Blanca y hoy vengo con un vídeo en el que os voy a contar las opciones que tendremos para mundos y cuál creo que va a ser el elegido dentro de las que hemos tenido en anteriores encuestas a la comunidad de los Sims, ¿vale? Ya sabéis que generalmente van lanzando diferentes encuestas a lo largo de los años, el juego de los Sims ya tiene 8 años y ayer subí un vídeo diciendo todo lo que han sacado sobre packs relacionados con el romance y las bodas y lo que podríamos tener de contenido en el próximo pack de contenido que está relacionado con el amor, que ya lo anunciaron hace un par de días pero yo creo que también podría ser el momento para otro mundo, para que añadiesen otro mundo, sí, otra ciudad y aquí vengo a plantearos una opción de todas estas que veis aquí que creo que puede ser la escogida Bueno, como veis aquí nos preguntaron en una encuesta que ordenásemos por orden de preferencia estos mundos y ahora mi preferencia cambiaría, por supuesto, porque en primer lugar tenemos la montaña suiza pero realmente no había salido Escapada en la nieve cuando esto salió, cuando esta encuesta se hizo y yo creo que al final lo que hicieron fue juntar una montaña, puede ser suiza, japonesa, lo que quieran pero la han juntado, así que ese mundo ya yo creo que está tachado con Escapada en la nieve Después tendríamos el de una ciudad sudafricana, me parece fantástico Creo que sería algo positivo para tener otra ciudad tipo urbanitas, pero no tan urbana es decir, pues con uno o dos pisos, un poquito más como eco-lifestyle y una playa, mezclar la ciudad con una playa pero bueno, no sé si este será un mundo que nos llegue en 2022 Scorish Highlands, para mí un mundo escocés se me haría más similar a los mundos que tenemos en el mundo de los sims, porque siento que serían casitas en un terreno verde entonces para mí esto se me queda un poco similar, no me apetece la verdad Corean City se me hace similar a Escapada en la nieve, así que lo voy a pasar también no sería uno de mis favoritos, Italian Vineyards, viñedos italianos esto me parecería muy guay, creo que encajaría además muy bien con un posible pack de expansión de generaciones, si efectivamente lo tenemos este 2022 no hay todavía nada confirmado, pero sí que la verdad que cuando el río suena agua lleva y está sonando por todos los lados desde hace un año la posibilidad de un pack de expansión, la gente está buscando pistas debajo de las piedras así que bueno, nos encantaría a todos yo creo, por favor, un poco más de jugabilidad para ciertas edades, y siendo que un pack europeo e italiano o español porque más abajo en el puesto 7 está Spanish City siendo que tanto uno como otro nos podría dar muchísima jugabilidad de familia y de generaciones después tenemos Chinese Countryside esto no es que me desagrade para nada, no me importaría prefiero lo que os he comentado de Italia o España pero sí que es verdad que los Sims 3 ya exploraron bastante este mundo esta cultura y bueno, pues yo prefiero que se vayan a otras pero bueno, sí que es verdad que también hemos tenido también hemos tenido rasgos italianos en los Sims así que bueno, pero yo prefiero Italia y España porque me queda más de cerca y bueno, y China pues la verdad que no sé por qué no me llama tanto, pero en fin continuamos con la ciudad en la playa de Brasil no sé traducirlo muy bien me parece bastante similar a la opción que dan de África sé que no es lo mismo para nada África con Brasil me gustaría más África pero lo veo muy guay igual, lo mismo me gustaría una ciudad que sea tipo pueblo más urbanizado con una playa eso no me decepcionaría para nada después voy a terminar con Costa Rica porque quiero dejar para el final las islas griegas Costa Rica me recuerda mucho a Selva Dorada entonces yo creo que no me hace falta un mundo como esto porque siento que Selva Dorada ya me lo ofrece pero bueno, yo lo que quiero terminar es con las islas griegas porque siento que me da pena si esto efectivamente es así porque hay un mod que ya parece que estás en las islas griegas pero yo no lo he utilizado muchísima gente tampoco la gente de PSP no va a poder nunca y sí que es verdad que siento que darle ese toque de isla griega Santorini, romance todas las escapadas románticas o las pedidas de matrimonio que se pueden hacer en Santorini o en una isla griega que son siempre preciosas siento que encaja tan bien con un pack de contenido o con un pack de romance que no me sorprendería nada que metieran un mundo que sea una isla griega en este nuevo pack de contenido que nos van a sacar de romance igual me estoy yendo por los cedros de Úbeda pero no lo descarto por favor decidme qué opináis porque yo es que de verdad que cuando he visto esto y he recordado he dicho es que isla griega Santorini es pedida de mano o sea eso es así a mí no me decepcionaría nada me gustaría también que lo hicieran bastante realista bastante inspirado en Grecia eso me parecería algo fantástico todo tan blanquito tan azul en las islas en fin a mí me molería un montón así que nada dejadme en los comentarios qué opináis si os gustaría ver este mundo que os planteo para este nuevo pack de contenido yo ya sé que está el mod que no lo he utilizado pero sí que he visto a varios simmers utilizarlo que ya está como en una isla griega pero qué se le va a hacer en fin ya me diréis vuestros comentarios suscribiros al canal para no perderos ninguno de los vídeos de los sims y nos vemos en el próximo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!